Música Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz. Esta es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos quienes harán el diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorarlo en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompaña Lisbeth Najera Manzich, ella es proveniente de México, es profesional en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía EMPA. Es promotora de lectura y ha colaborado en proyectos y programas de fomento a la lectura, entre ellos como coordinadora escolar de comunidades lectoras en el programa Nosotros entre Libros de IBI México. Coordina la Escuela Ilustrada y el programa de fomento a la lectura a través de los murales y el proyecto Voces Lectoras, Voces que Leen y que Cuentan. Forma parte del Club de Lectura ODS como líder 2022. Actualmente trabaja en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde colabora en la organización de proyectos y actividades académicas de formación de lectoras, entre ellas el Club de Lectura Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de México, Leer Sostiene y el proyecto Lean, Lectura en Voz Alta y Narración Oral, en el marco de los cuales ha impartido varios talleres de fomento a la lectura, lectura en voz alta y escritura creativa. Bienvenida, Lisbeth. Te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a la Biblioteca Nacional de Colombia y a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia la invitación a la Cátedra Biblioteca, Sequidad, Derechos y Paz, especialmente a la doctora Natalia Duque Cardona y al maestro Andrés Sáenz por la invitación y por este espacio y, bueno, pues compartir este momento también con la maestra Camila Restrepo y, sobre todo, compartir la palabra con todos ustedes. Bueno, pues antes de iniciar esta charla y como toda actividad de lectura, quiero compartir una lectura de regalo con ustedes. Y empezamos. Se titula Una caja de libros, de Valeria D'Abelosa, ilustrado por Natalia Guerre, editorial Superpoder. Dictadura para mí es libros perdidos. Hubo muchos libros desaparecidos. Desaparecieron bibliotecas, editoriales, editores y también muchos dueños de libros. Pero en ese entonces yo tenía cinco años y había palabras que estaban muy lejos de mí. No había en esa, mi infancia, nada que contara los tiempos que vivíamos. Algunas noches cenábamos café con leche y sándwiches de queso. Una fiesta. Muchos años después supe que las mejores cenas de mi niñez eran inventos de unos papás que no sabían cómo alimentar cuatro hijos. A pesar de las colchas con las que me abrigaron, algo se filtró. Un ruido, un murmullo, unas voces, una sensación. Pero yo tenía cinco años y la vida era fácil y divertida casi siempre. Para mi cumpleaños de seis llegó una caja enorme. No la podía agarrar bien y era muy pesada. Me acuerdo del cartón duro y fuerte de sus esquinas. Cuando la abrí, me deslumbré. Adentro había seis libros, tapadura, brillantes, suavecitos al tacto. Los dibujos eran raros y a lo mejor por eso me fascinaron. Disfruté mis libros. Me acompañaba la mayor parte del tiempo. Mis papás me leían y mientras tanto yo aprendí a leer. Empecé primer grado y mi libro de lecturas no era como mis libros. Me enseñaban las letras y que los papás leen el diario. Las mamás cosen y los niños hacen los deberes tirados en la alfombra, frente al fuego. Mi casa no tenía alfombras ni chimenea. Mi mamá trabajaba y también leía el diario. Igual éramos una familia aunque no hiciéramos lo que decía el libro. Leía muy bien, copiaba horrible y una vez gané un premio por mi lectura. Cuando tenía que resolver ejercicios de matemáticas decía que me dolía la cabeza. Así era yo cuando era chica. En la escuela izábamos la bandera. Formábamos fila tomando distancia con los brazos tiesos y los días de acto los militares servían leche con facturas. Los uniformes me daban miedo y todavía lo hacen, aunque tuviera una chocolatada en la mano. Todavía tenía seis años cuando perdí el primer libro. Lo tuve que regalar para un cumpleaños. No había plata y mis papás me pidieron que eligiera uno. Se fue mi amigo. No me acuerdo cómo se llama la nena que se quedó con el que tiene animales en la tapa. Tampoco me acuerdo del nene que se quedó con el del diablo. No me acuerdo de ninguno de ellos. Me acuerdo de mis libros. Por suerte, porque sí, un sábado desayuné jugo de naranja viendo la tele. Me quedaba un libro, uno solo. No había tele los sábados a la mañana, pero ese día sí que hubo. Y además hubo una fiesta. Papelitos de muchos colores y un señor de bigote que iba en auto mientras banderas argentinas revoloteaban por todos lados. La gente estaba contenta y al señor de bigote le gritaban, le cantaban. No entendía nada. Hacía calor y había jugo exprimido. Era el 10 de diciembre de 1983. Mis papás lloraban y a mí me quedaba solo un libro. Pasaron muchos años. Crecí. Dejé de decir que me dolía la cabeza. Todavía matemática sigue sin gustarme. Empecé a entender lo que nos había pasado cuando yo era chica. Muchas veces hablamos de esos libros, de la colección. Mis papás con culpa. Yo con un recuerdo gastado. El único libro que me quedó se ahojó, se arrugó, perdió su lomo y se quedó quieto en un instante. Pero ahí estaba. Su presencia me recordaba a los otros, los que perdí. Ahora que soy grande, sé quiénes son los autores y quién ilustró cada libro. ¿Y por qué me parecieron raros y fascinantes los dibujos? Es tarde en la noche. Busco el nombre de la colección. Hay dos libros en venta. Cliqueo, pago, pago, espero. Voy al correo como quien va a buscar un encargo, un compromiso de trabajo. Son libros viejos, pueden ser importantes. El paquete está cerrado, pero no lo puedo abrir. Llego a casa, rompo la envoltura, tapas duras, brillantes, suaves al tacto. Veo las ilustraciones, todo, todo vuelve. El abrazo por fin llega. Por los abrazos que nos faltan. Una caja de libros. Y bueno, con esta lectura comenzamos esta charla. Y bueno, voy a compartir pantalla. Y bueno, la presentación de hoy la he titulado Leer, sostiene y lean, contribución de la biblioteca al fomento a la lectura y al desarrollo sostenible. Y bueno, hablarles de Leer, sostiene, que tiene su antecedente justo con otro proyecto que va de la mano. Lean. Y bueno, este proyecto se llama Club de Lectura Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS México. Ambos proyectos, Lean y Leer, sostiene, son de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI, ambas entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y la sección de lectura y alfabetización de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Bajo la coordinación general de la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, bibliotecóloga, reside la sección LEA y es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Y bueno, aunque estos proyectos surgen con unas actividades que ya veníamos llevando a cabo y que más adelante comentaré, el proyecto LEAN surge realmente a partir de un libro, El lector a domicilio, de Fabio Morávito. Y bueno, este programa de fotos cívicas donde el proyecto es presentado, bueno, pues es de la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, del gobierno de la Ciudad de México, donde los ciudadanos deben pagar con trabajo comunitario las multas viales. Estos problemas, alguna infracción que ellos cometieron, bueno, pues tiene que ser con trabajo comunitario. Cuando llega a nuestra vida esta novela, El lector a domicilio, de Fabio Morávito, que es escritor, poeta, ensayista e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, bueno, pues el protagonista de este libro es Eduardo, un chico que comete también una infracción vial y que pues tiene que optar por inscribirse a un programa de lecturas a domicilio. Se enfrenta con varios hogares donde él hace lecturas en voz alta y con muchas situaciones, peripecias que vive en estos hogares. Pero también se enfrenta con el reclamo de los lectores escucha que le dicen que es un pésimo lector en voz alta. Entonces, bueno, cuando se vinculan, se unen este programa de fotos cívicas con esta novela, bueno, pues surge la idea de por qué no la lectura estar presente como una opción de trabajo comunitario en el programa de fotos cívicas. Este programa surge a principios del año 2019 y la propuesta de que estuvieran Lean presente se hace en julio, agosto y bueno, en septiembre nos dicen que sí, que sí se acepta a Lean como trabajo comunitario. Y arrancamos justo en septiembre ofertando talleres de lectura en voz alta. ¿Por qué es importante leer a domicilio en este proyecto? Porque es una novela que hace evidente la necesidad de talleres para aprender a leer en voz alta. No queríamos que los infractores, que para nosotros son participantes de los talleres de lectura en voz alta, pues le sucediera como a Eduardo que en lugar de los escuchas gozaran la lectura a través de su voz, pues que dijeran, ay no, mejor cierra el libro y bye. Entonces, bueno, se crea este proyecto de Lean que va muy de la mano justo con leer sostiene. Ya veníamos trabajando muchas actividades fuera de las cuatro paredes de la biblioteca. La biblioteca justo salió a trabajar algunas actividades en una casa de la cultura, como lo muestra esta imagen, donde una pequeña toma la palabra, explora el libro y bueno, ahí está leyendo en este espacio. Y por otro lado, bueno, también toma la palabra una persona, una mujer adulta, donde está compartiendo lo que ella le generó, el libro que escuchó. Y bueno, también salimos a otros espacios como una secundaria y donde empezamos a trabajar literatura infantil y juvenil, tan necesaria, porque de repente es el adulto el que minimiza la literatura infantil y que dice, es que ¿por qué me vas a leer un cuento si yo ya pasé por el kinder, pasé por la primaria y hasta la secundaria? Yo ya gocé de cuentos infantiles. Y entonces quisimos retomar y trabajar con literatura infantil y empezarla a llevar también a estos talleres de lectura en voz alta con estos infractores que, vuelvo a repetir, para nosotros se convierten en participantes en estos talleres, pero llevándoles literatura infantil y también empezamos a vincularlos con los temas de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Porque al final hablamos de realidades, de lo que está sucediendo y que, bueno, pues encontrábamos que Pequeña Mancha, por ejemplo, que ahí la vemos en la imagen, hablaba del bullying y que ese cuento podríamos trabajarlo con niños de preescolar y primaria baja. Y luego nos encontrábamos con otro libro que es Yo te pego, tú me pegas, que también habla de bullying, pero es un cuento que podemos trabajarlo con jóvenes y adultos. Y luego nos encontrábamos con Orejas de Mariposa, que también aborda el bullying y que podríamos trabajarlo con niños de primaria baja, primaria alta y secundaria. Entonces, bueno, también cuentos que abordaban el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, la igualdad de género, migración y, bueno, muchos temas que estaban vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pudimos unir literatura infantil y objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya teniendo además una selección de literatura infantil y juvenil y ya habiendo trabajado objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues seguimos emprendiendo y dándole vida a este proyecto de LEAN y en donde en los talleres empezamos a trabajar también algo que ya veníamos trabajando con el club de lectura, el ERSOS tiene, ya tenía un nombre, ya teníamos una idea de lo que íbamos a trabajar. Y se empezaron a trabajar unos separadores donde ya había guiños de la lectura, donde compartíamos frases que tenían que ver con el cuidado de los ecosistemas, del agua, del medio ambiente, de los árboles, de la paz, de la migración. Y, bueno, se empezaron a trabajar de esta manera, vinculándolos con los objetivos de desarrollo sostenible y donde invitamos no solamente a leer, sino a una reflexión para cuidar nuestro planeta. También se empezaron a trabajar estos separadores con portadas del libro y donde también ya estábamos incluyendo la referencia bibliográfica de los cuentos. Y, bueno, estos separadores iban ya, se regalaron, llegaban a estos talleres de lectura en voz alta para los participantes. Y también para estos espacios donde íbamos a las secundarias o a Casa de la Cultura, que es una de las entidades de la UNAM, estaba visitando estos espacios. Y, bueno, así es como recibimos a los participantes en los talleres presenciales, porque, obviamente, nosotros iniciamos estos talleres en septiembre del 2019 en lo presencial y recibíamos a los participantes con los libros abiertos, con literatura infantil, y que los participantes, bueno, pues, tomaran el libro porque les había llamado la atención el título del libro o porque les gustó la ilustración o simplemente porque empezaban a explorar la historia y hacían contacto con la misma. Y no es una lectura dirigida porque cada lector podía seleccionar, elegir el cuento que él quisiera. Y, bueno, ahí encontraban empatía con esa lectura. Decían, híjole, ¿cómo es posible que un cuento me dé tanto? Una literatura infantil me esté hablando de migración, me esté, cuando nos hayamos comido el planeta, por ejemplo, que nos habla del cuidado de los ecosistemas de manera general. O el caso de Lorenzo, que nos está hablando de inclusión. Entonces, bueno, ya ahí, ya era un gran paso para estar acercando la literatura infantil y juvenil y también trabajar los ODS. Entonces, bueno, no solamente eran ya los participantes los que se inscribían a estos talleres por parte de fotos cívicas como infractores, sino también en estos talleres, pues, tiene que asistir un juez cívico, un secretario de juzgado, para dar validez a la asistencia de los participantes. Pero, claro, como ellos tenían que estar llenando formularios, decían, es que yo quiero disfrutar el cuento, porque yo quiero leerle a mis hijos, porque yo quiero leer en familia, o porque me invitaron a leer al salón de clases de mi hijo, de mi hija, y yo quiero leer. Quiero aprender a leer en voz alta. Entonces, bueno, ya en estas imágenes que vemos, algunas son de participantes a los talleres por parte como infractores, y otras son de jueces y secretarios de juzgado que están tomando los talleres. Y como ven, pues, seguimos siempre con la presencia del libro en físico como objeto cultural, y por otra parte, pues, están siempre presentes también los ODS. En lo presencial, bueno, pues, de septiembre del 2019 a marzo del 2020, que fue cuando aquí en la Ciudad de México, y sobre todo ya en nuestras oficinas, dejamos de ir en lo presencial, bueno, pues, llevamos 32 talleres presenciales, y una vez que inició la contingencia, pues, arrancamos, tuvimos que llevar estos talleres a la virtualidad. Y de marzo a la fecha, llevamos 20 talleres impartidos en lo virtual, con una asistencia total de estos 52 talleres de 500 personas. También hubo un momento en que salimos del espacio de la biblioteca, porque, bueno, los talleres son impartidos en las instalaciones de la DGEPSI, de la Dirección General de Bibliotecas, y salimos a los espacios, en este caso, ya salimos a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, a impartir también los talleres. Y, bueno, también no solamente era trabajar la lectura en voz alta, ya como una estrategia, no solamente del disfrute, de enamorar a los participantes en la lectura, de retomar la lectura, sino también ya estaba presente la escritura creativa, como ese disfrute, ese plasmar, a través de mis propias palabras, lo que un cuento había sentido, me había hecho sentir. Entonces, aquí, pues, ya los participantes plasmaban sus ideas, a veces le escribían al protagonista de un libro, o cuál sería el final que tú le darías, o simplemente qué te hizo sentir, qué te movió esa lectura. Y, bueno, también los participantes toman la palabra, la oralidad estaba presente ahí. Y, bueno, pues esto es en cuanto a los talleres, pero ya también estábamos trabajando en lo presencial, ideando un micrositio para leer sostiene. Ya teníamos, pues, literatura analizada, una literatura infantil seleccionada, y ya teníamos los separadores, y había un avance para crear el propio espacio de leer sostiene, ya sea en una página, un blog o un micrositio, pero, claro, se presentó la contingencia y eso se detuvo. Entonces, bueno, pues ya estos son, bueno, ejemplos de los talleres virtuales. Y luego, ¿qué sucede? ¿Por qué viene ya lo que es leer sostiene? Lean, bueno, pues ya eran los talleres, en el análisis ya de literatura. ¿Y cómo se crea leer sostiene? Ya teníamos una idea de un micrositio, ya teníamos los separadores, que ya formaban parte de leer sostiene. Pero, ¿qué sucedió cuando inicia la pandemia? Bueno, maestros, sobre todo profesores y padres de familia con los que habíamos trabajado y con otras actividades de lectura, empezaron a escribirnos por redes sociales, sobre todo un medio de comunicación que tuvimos con ellos fue el WhatsApp, en el que nos pedían lecturas, sobre todo los maestros que decían, no tenemos material para leerles a nuestros alumnos. Recordemos también que la virtualidad hizo que, pues, las aulas de lo presencial también se llevaran a estos espacios, y muchos de estos maestros, pues, utilizaron como plataforma Zoom. Entonces, no tenían en casa libros para hacer su lectura de regalo en las aulas virtuales, porque también se tiene este problema. Las familias no están habituadas a ir conformando una biblioteca personal o una biblioteca familiar. Y, bueno, estando las bibliotecas cerradas, las librerías cerradas, los libros se habían quedado en las aulas, se habían quedado en las bibliotecas, pues, no se contaba con material. Entonces, ¿qué hicimos? Ya con estos libros infantiles que habíamos trabajado y que, afortunadamente, la doctora Ramírez tenía en casa y yo tenía también metraje, la literatura infantil que forma parte de esta colección, tanto de este proyecto Lean como Leer Sostiene, y apoyado también de nuestras bibliotecas personales, pues, empezamos a preparar lecturas en audio y con estos cuentos, y sobre todo porque a partir de la contingencia empezaron a surgir muchos cuentos de acceso abierto que hablaban del virus, que de una forma amena le explicaban al niño por qué debía mantenerse en encierro, por qué debía tener estas medidas higiénicas de lavarse las manos seguido, que si salía por alguna situación realmente urgente, tenía que usar un cubrebocas. Entonces, bueno, estos cuentos y los que ya teníamos, empezamos a hacer lecturas en audio, pero era la voz de la doctora Ramírez y mi voz. Y bueno, pero empezamos de todas maneras a compartirles estas lecturas en audio a los profesores, y ya tenían material para hacer sus lecturas de regalo. También, pues, con conocidos, amistades, en redes sociales, pues, empezamos a compartir estos audios. Pero no se podía quedar así. Ya era un material que era significativo también, porque, pues, era un acompañamiento y un apoyo también para las escuelas, para los docentes, para las familias. Y entonces es como surgen las redes sociales de Leer Sostiene. De hecho, inicia con la fanpage, en donde ya estos cuentos empezaron a subirse a estas redes sociales. Y como a la semana, semana y media, también surge el canal de YouTube, sobre todo considerando que hay muchos niños que no tienen todavía el acceso, no deberían de tener acceso a las redes sociales. Y si las tienen, bueno, siempre tener que estar supervisadas por los padres de familia. Entonces, empezaron a subir todos estos cuentos. Pero también algo interesante es que no solamente fuera una o dos voces las que estuvieran enriqueciendo este espacio. Teníamos que sumar otras voces lectoras. Y sobre todo porque el objetivo de este espacio, aunque inicia en un contexto universitario, porque estamos hablando de proyectos que son a nivel universidad, bueno, era un espacio realmente virtual de lectura dirigido a toda la comunidad. Comunidad infantil, para jóvenes, adultos y adultos mayores. Y sobre todo como un acompañamiento en tiempos de contingencia, ofreciendo solidaridad, esparcimiento y, ¿por qué no?, también aprendizaje. Entonces, bueno, pues empieza a fomentar el gusto por la lectura a través de leer sostiene. Se incorporan y difunden los objetivos de desarrollo sostenible que ya veníamos trabajando como una contribución para formar una ciudadanía más comprometida con el desarrollo sostenible mundial. No nada más dejarlo en lo local, en lo nacional, sino ya también llevarlo de manera mundial para cuidar nuestro planeta. Y bueno, que invitar a estas lecturas a la reflexión, no solamente a leer, sino también a reflexionar y a cambiar las actitudes en torno a los temas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto qué mejor que a través de los libros. Esto lo menciono mucho en el cambio de actitudes porque justo los participantes a los talleres de lectura en voz alta con el programa de Fotocívica sí hacían conciencia. Es decir, es que debo de cuidar mucho la manera en que manejo, cuidar, estar leyendo siempre los letreros, el leer, el semáforo, porque todo leemos. Entonces, ellos, aunque llegaban, como Eduardo, muy molestos a hacer este tipo de actividades de lectura en voz alta, y nos sucedió con los participantes a los talleres, los infractores, sobre todo, que llegaban muy molestos a los talleres, después se iban con otra mirada, con otra actitud. Y bueno, entre los alcances y logros, que no es lo más importante, pero sí yo quiero resaltar algo sumamente importante, que es las voces que le dan vida a este proyecto. Bueno, el club cumplió ya un año, el 14 de abril del 2001, que lo celebramos leyendo. A estas fechas, bueno, ya al leer sostiene, tiene año y medio, y cuenta con 400 lecturas en voz alta, en audio, porque recordemos que los docentes, las familias, no tenían libros en físico. Pero ya que, pues, la pandemia o la situación pasó a semáforo verde, bueno, pues ya entonces empezaron a aperturarse algunas bibliotecas, algunas librerías, y ya las familias, los docentes podrían acercarse a una librería, a una biblioteca, a contar con algún libro. Entonces ya se empezaron a incluir también en leer sostiene, lecturas en video. Porque también es importante que los lectores escucha, empiecen a conocer los rostros de esas voces que le han dado vida a leer sostiene. Y bueno, esto es lo que quiero resaltar. La leer sostiene, lo enriquecen todos. Aquí no es que es un proyecto donde participan dos personas, sino este proyecto le han dado vida a 130 lectores voluntarios a la fecha. Son niños, jóvenes, adultos, personas adultas mayores, estudiantes en este grupo de personas, pues bueno, hay estudiantes de nivel preescolar hasta posgrado. De hecho, hay un pequeño, Pavel, que aprendió a leer en tiempos de pandemia, y bueno, ya está en leer sostiene su lectura. Y también pues ahí la participación de docentes, padres de familia, bibliotecólogos, digo, tenemos la fortuna de que ya haya lecturas que ha preparado la maestra María Camila y también la doctora Natalia Duque. Y que es una contribución de alguna u otra manera a la Estrategia Nacional de Lectura del actual gobierno con este proyecto leer sostiene. Porque al final es una función de los bibliotecarios el fomento a la lectura. Y entonces aquí está la participación de los bibliotecólogos en este proyecto. Y también hay de otras profesiones, tenemos desde abogados, arquitectos, psicólogos, y bueno, de otras profesiones que también se han sumado a leer sostiene. También participan escritores de literatura infantil y juvenil y narradores orales y cuentacuentos. Además de que se han sumado participantes a los talleres de lectura en voz alta. Estos talleres impartidos en el marco de estos dos proyectos, leer sostiene y lea. Y lo que se ha logrado en este proyecto es los vínculos familiares. No solamente el acompañamiento tan necesario en estos tiempos, sino también se pudieron crear o fortalecer los vínculos familiares. Porque los participantes, los que están preparando las lecturas, pues lo hacían en familia. En el caso, por ejemplo, de Pabel, le leía a su hermanita, le leía a la mamá para ver cómo estaba leyendo. Y de alguna u otra manera empezaban a comentar la lectura preparada. Tenemos varias anécdotas de cómo compartían la lectura en familia, en el desayuno, en la cena, apagaban otros, no distractores, porque al final hay otros medios que también eran necesarios, pero se desconectaban de la tecnología, se desconectaban de otros recursos para disfrutar en ese momento de la lectura. Como una forma también de unir a la familia y de fortalecer estos lazos familiares. Y bueno, aquí nada más presentarles rápidamente la participación de algunos escritores y que también tiene que ver mucho con el desarrollo sostenible, los temas que al final estamos incluyendo en leer sostiene. Tenemos, por ejemplo, Alicia Molina, que en su literatura aborda mucho la inclusión. Entonces, ella participó ya con la lectura de uno de sus libros. También la escritora española, Beatriz Berrocal, donde tiene una compilación de cuentos que hablan sobre la migración. Luis Aguilar, con orejas de mariposa, que aborda el bullying. Y tenemos, por ejemplo, también a Vivian Mansur, escritora mexicana, que hace como tres años sacó una novela juvenil que habla sobre el cutting, realidades que al final están viviendo los jóvenes. Y que, bueno, ahora en la contingencia se hizo más presente y pensar qué está sucediendo con estos jóvenes que ahora tienen que estar en casa con esa persona que le provoca que se estén cortando. Entonces, es importante estar tocando estos temas, aunque para algunas personas dicen es que cómo es posible que les estemos hablando de temas tan crudos. Pero son temas que al final están viviendo y que es necesario hablar de ellos. Y también tenemos la participación de una escritora y voluntaria lectora ciega. Ella es española, es Paquia John, que desafortunadamente pierde la vista a los cuarenta y tantos años y que se hace acompañar de su perra guía y que también realiza actividades de lectura. Cuando ella la invitamos a participar en Leer Sostiene, le gustó el proyecto. Y ahora en estos espacios donde ella hace lectura, también ya está incluyendo en sus actividades a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues aquí hay ejemplos de algunos lectores que ya están preparando sus lecturas en video. Y también como parte de Leer Sostiene, se impartió talleres de lectura a un grupo de jóvenes con discapacidad visual. Porque además, más adelante queremos incluir ya lecturas con interpretación en lengua de señas mexicanas. De señas mexicana. Entonces, bueno, pues ya también se les está preparando a estos jóvenes para incorporar lecturas tanto en voz alta y que tenga su interpretación en señas. Y bueno, incluimos lecturas para conmemorar fechas importantes que tienen que ver con los propios objetivos de desarrollo sostenible y que también tiene que ver con la lectura, el libro, las bibliotecas y las librerías. Y bueno, si es maravilloso ya tener este espacio donde se comparten lecturas en audio y video, también tenemos las sesiones que son sesiones cerradas para dar un espacio seguro, sobre todo porque trabajamos algunas sesiones con niños. Y más o menos tenemos, ya llevamos de, que sería más o menos de septiembre para acá, alrededor de 45 sesiones con los niños. Y donde aquí lo interesante que se ha logrado también es que los niños tomen la voz, la palabra. Ellos son los que ya levantan su manita y dicen yo quiero hacer la lectura el día de hoy. Y también se logra una conversación literaria con preguntas detonadoras. Y además de reflexionar, ya hacemos el vínculo con otros recursos de apoyo, cortometrajes, documentales, o los propios niños ya están buscando información, entonces se está trabajando ya también habilidades informativas y digitales, porque también ya los niños están trabajando con otros soportes, con otros formatos de lectura. Y bueno, están también trabajando su libro cartonero, porque también trabajamos la escritura creativa. Y entonces los niños, aparte de ilustrar, de irle dando vida a su libro cartonero, ellos eligen su título, se ponen su nombre, deciden a veces incluirle un seudónimo. Y no solamente escriben la reflexión del cuento que leímos, sino que ahora ya también están creando sus propias historias. Por ejemplo, en el caso de Romina, que está escribiendo el diario en la cuarentena, con todas estas peripecias, aventuras, tristezas, ¿por qué no? Porque ha habido estos momentos en situación de pandemia. Y bueno, hablarles rápidamente, porque hemos estado mencionando mucho los objetivos de desarrollo sostenible en esta charla, pero ¿qué son? Bueno, los 17 objetivos de desarrollo sostenible conforman una agenda que se llama Agenda 2030, que fue propuesta por las Naciones Unidas. Pero le anteceden a esta Agenda 2030, le anteceden los objetivos de milenio, que fueron, surgieron en el año 2000, con una duración de 15 años para alcanzarse en el 2015. ¿Pero qué sucedió? Que no estaban contemplados todos los países. Solamente consideraron a los países de primer mundo, entonces, esta primera, estos objetivos del milenio no lograron sus objetivos. Para el 2015, bueno, pues, las Naciones Unidas hace un análisis y entonces incluye a todos los países también de tercer mundo, incluyendo a México. Entonces, empiezan a trabajar en esta reunión y se logra conformar estos 17 objetivos para que todos trabajen en PRO. Entonces, son estos 17 objetivos que es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente y crecimiento económico, etcétera, pero que tiene que ver con realidades, con cosas que estamos viviendo. Por ejemplo, el objetivo 3, salud y bienestar, no nada más es en cuestión de enfermedades, de cómo está nuestra salud, sino también tiene que ver con la salud emocional, que al final nos tocó muchísimo la pandemia, este objetivo. La enfermedad, porque pues estuvo presente, está presente aún el virus y por otra parte, pues también estábamos afectados en la cuestión de la salud mental, cómo nos sentíamos, cómo este encierro también nos lastimó, nos entristeció. Y bueno, la idea con esto, esta Agenda 2030 es que se trabaje en pro de las personas, se trabaje en pro de cuidar nuestro planeta y la economía, sin que uno, uno de estos, cada uno de estos tres niveles esté perjudicando al otro. siempre tienen que ir de la mano estos tres. O sea, yo no puedo trabajar en pro de las personas y estoy lastimando el planeta o puedo dar mayor énfasis a la economía cuando el planeta se está afectando cada día más. Entonces, la idea es trabajar estos 17 objetivos desde nuestros propios espacios, desde nuestras propias trincheras. y podemos iniciar, como lo mencionaba al principio, en lo local, que estoy haciendo desde mi casa, desde la escuela, desde mi trabajo y también, pues allá a nivel, unir esfuerzos, como lo dice el Objetivo 17, para que este, para que esta Agenda realmente se alcance. Tenemos menos de una década para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un reto difícil, va a ser complicado realmente alcanzarlo, pero tenemos que trabajar en pro de esta agenda. ¿Y por qué no hacerlo a partir de lo que, de nuestros propios espacios, de los proyectos que impulsemos sobre fomento a la lectura? Y bueno, pues al final, estos dos proyectos que ya mencioné, pues contribuyen tanto al fomento a la lectura y al desarrollo sostenible, porque estos cuatro pasos que estoy mencionando, animación de la lectura, promoción de la lectura, fomento a la lectura, formación de lectores que al final engloban lo que es el fomento a la lectura, de alguna manera los tenemos que empezar a trabajar. Formación de lectores es cuando yo tengo un proyecto que dura más de seis meses, que yo siempre lo llevo más de un año, y donde yo estoy en continuo acercamiento con mi comunidad, y esto lo trabajamos en círculos o clubes de lectura como Leer Sostiene, donde siempre está presente los libros, pero también está presente lo más importante que es la comunidad. Y bueno, pues nada más, esto que comentaba, estos pasos que al final engloban el fomento a la lectura, de alguna manera lo llevamos a cabo en Leer Sostiene, que no es lo más importante, pero sí son estos pasitos que son importantes. Esta charla, por ejemplo, literaria, es una actividad de promoción lectora, y donde además aquí nos interesa mucho la participación de estas otras voces que le dan vida a Leer Sostiene. No nada más es que siempre los coordinadores de este proyecto estén presentes, son los que den la cara hacia las actividades, sino incluimos la participación de niños porque son los que deben de tomar la palabra de jóvenes que estén presentes en estos espacios donde estén hablando de lo que la lectura ha dejado en ellos. Y bueno, ya Leer Sostiene ha tenido la participación en ferias de libro, en encuentros bibliotecarios, en la semana bibliotecaria, y en espacios donde los que están tomando la palabra son los lectores los que le dan vida. Entonces, bueno, pues yo quiero cerrar, voy a dejar de compartir pantalla para mencionarles pues de lo enriquecedor que ha dejado Leer Sostiene ha sido precisamente esto de que la comunidad es la que toma la palabra, la comunidad es la que le da vida justo a estos espacios. Y bueno, voy a cerrar rápidamente mi intervención con un poema e invitarlos a escribir en el chat así como estas actividades donde no nada más es la lectura arrojarla sino hacemos una charla enriquecedora con preguntas detonadoras y les voy a pedir que nos escriban en el chat que nos compartan en los comentarios que les hizo sentir este poema que les movió que imágenes vinieron a ustedes que surgieron en ustedes que pasa con esas palabras en ustedes y dice así Cúrate mi hijita de María Sabina poetisa mazateca Oaxaca México Cúrate mi hijita con la luz del sol y los rayos de la luna con el sonido del río y la cascada con el vaivén del mar y el aleteo de las alas Cúrate mi hijita con las hojas de la menta y la hierbabuena con el nip y el eucalipto Endulzate con lavanda romero y manzanilla Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas Cúrate mi hijita con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace Vuelvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición Mirando el mundo con el ojito de tu frente Salta Baila Canta para que vivas más feliz Cúrate mi hijita con amor bonito y recuerda siempre Tú eres la medicina y bueno muchísimas gracias gracias maestra Camila con este poema cierro mi intervención Contaste dos experiencias muy significativas sobre lectura que para nuestros bibliotecarios son novedosas porque el trabajo que tú haces se hace desde una biblioteca universitaria y ese trabajo ha implicado que se haga desde la biblioteca universitaria pero que no tenga ninguna restricción de público no es la comunidad universitaria son todos los posibles lectores y lectoras que puedan llegar a este proyecto ¿Cuál ha sido la respuesta de esos lectores? Porque en la contingencia digamos que la capacidad era el equipo pero ahorita los lectores del club de lectura son de todos los tipos y de todas las procedencias Sí, claro pues sí ambos proyectos surgen en contexto universitario como bien lo mencionas pero ha sido súper enriquecedor porque la biblioteca salió de sus espacios tenía que llegar obviamente a la virtualidad por esta necesidad pero donde este leer sostiene ha sido de mucha utilidad para llegar a las aulas virtuales con los docentes creo que eso es también algo enriquecedor que se está trabajando con público diverso no solamente pensando en los universitarios nivel licenciatura y posgrado sino en los niños que necesitaban de lectura de los docentes que necesitaban lectura también para ellos para las familias y lograr estos espacios realmente donde se necesitaba el apapacho donde se necesitaba el abrigo el cobijo a través de la lectura entonces realmente se ha cubierto las expectativas y más allá de lo que nosotros habíamos pensado en leer sostiene porque se siguen sumando nuevas voces porque escuchan al otro por ejemplo en el caso de Pavel que él compartió una lectura porque aprendió a leer en contingencia y escuchaba a la hermana preparar su lectura entonces él decía yo quiero estar en leer sostiene entonces también el hecho de que Natalia por ejemplo que es una pequeña una jovencita de secundaria leyera en presencia de su hermano lo inspiró también para seguir para aprender a leer y para ya preparar su lectura entonces ha sido mucho lo que se ha logrado porque además también participan adultos mayores en estos talleres de lectura en voz alta justo nos hemos percatado y hace dos semanas que impartí un taller estaban dos adultos mayores y los demás eran adultos habían dos jóvenes pero sobre todo me llamó mucho la atención los comentarios de los dos adultos mayores que dice después de haber escuchado tu lectura y ahora que tú nos das la palabra encuentro un espacio para expresar lo que yo siento entonces también creo que se necesitan estos espacios no solamente para escuchar una lectura una lectura que me acompañe sino también se necesitan estos espacios para que la gente tome la palabra y expresen su sentir ante una contingencia ante cualquier situación porque además los adultos mayores de repente los hemos dejado de lado los hemos dejado de lado y a veces está la crítica en cuanto a que no saben de tecnología pero al final los adultos y los jóvenes que estuvieron en este taller con la participación de estos adultos mayores se llevaron mucho se llevaron al final de todo lo que le podemos aprender a un adulto mayor entonces se le ha logrado mucho desde los niños hasta los adultos mayores muchas gracias y una última pregunta y es teniendo una estrategia tanto como lean como leer sostiene en la que bueno primero trabajan temáticas que son complejas trabajar los objetivos de desarrollo sostenible nos pone en cuestión sobre nuestro actuar como ser humanos luego de eso hay una parte de la infraestructura tecnológica y además es un público que engloba a todos público muy diverso ¿qué crees tú qué le dirías a los bibliotecarios qué se debe hacer para hacer que esas estrategias que hacemos desde la biblioteca con lectura sí sean perdurables porque leer sostiene ya va a tener aproximadamente dos años ya va a tener casi dos años ¿cuáles son esas cosas que tú has encontrado que es lo que le permite la sostenibilidad a una estrategia como esta? Justo no desesperarte porque de repente empezamos a arrancar con proyectos y pareciera que lo que más nos interesa es como que estar en ese momento presentando el proyecto y nos interesan los números cuántos likes cuántas reproducciones tuvo pero no es lo más importante aquí es no soltar el proyecto creer en el proyecto al principio pues nos pasó con los talleres que asistían cuatro personas y entonces nos volvemos como ese actor que no importa que salga escena por un solo asistente así nosotros de repente los bibliotecarios se desaniman porque el proyecto que emprendió no tiene realmente no está la asistencia de los lectores que ellos quisieran pero realmente es no soltarlo seguir de manera permanente con ese proyecto y ir viendo poco a poco los resultados y sobre todo también lo que nos ha llevado también esta virtualidad que la hemos visto el trabajo en el equipo tan necesario porque leer sostiene quizás si se hubiera seguido sosteniendo con una sola voz o con dos voces pero aquí también el poder incluir otras voces que le están dando a vida a leer sostiene ha sido enriquecedor porque de repente surgen proyectos donde nada más queremos que sea un grupo de bibliotecarios los que salgan al frente de ese proyecto los que siempre estén presentando las charlas en todos los espacios no hay que permitir que sean otros los que estén tomando la voz y sumar a bibliotecarios como ha sido leer sostiene que se han sumado muchísimos bibliotecarios y es una contribución del bibliotecólogo al fomento a la lectura entonces simplemente no soltar el proyecto ir viendo qué están haciendo los otros porque también eso es válido qué está funcionando en otros proyectos para que yo lo integre a lo mío de hecho leer sostiene algo que no solamente es compartir las lecturas sino también damos las referencias bibliográficas para que otros espacios puedan utilizarlo o sea no nada más es dejar que leer sostiene pues siga no también queremos que se replique si por ejemplo con los bibliotecarios que ahorita nos están escuchando dicen oye a mí me gustaría arrancar con un proyecto similar estamos para para dar una una charla ya en corto y por supuesto que pueden contar con nosotros para replicarlo para decidir qué lecturas son funcionales y que le den empiecen a dar vida a los espacios pero si no soltarlo ir viendo qué más se está haciendo para enriquecer sus proyectos bueno muchas gracias Liz por esta esta catedra tan maravillosa porque hace real lo que es la formación y las estrategias de lecturas lo pone en el mundo de las posibilidades porque leer sostiene es una estrategia que existe que camina y de la que podemos tomar gran inspiración agradecemos entonces a la profe Lisbeth Najera Mancilla por su compañía en la cátedra y por supuesto a todos los participantes del diplomado añoramos que este sea un espacio para que como colectivo y alrededor de un bien común tan preciado como las bibliotecas públicas se aporten elementos para la comprensión de la biblioteca como institución social que sustenta y promueve un compromiso por la defensa de la justicia social los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia aquí seguimos juntos y juntas para tener comunidad y abrazar nuestros bienes comunes muchas gracias a todos los bibliotecarios las bibliotecarias y las personas que ven estas cátedras